Miembros del Magisterio Estatal se manifestaron por tercer día consecutivo solo en esta semana, pero constante desde hace meses. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquea el paso en la Avenida Ventura Puente en exigencia de que las autoridades puedan recibir a un representante docente. Este grupo es el que ha desarrollado estas protestas con peticiones insistentes centradas en el pago de bonos y de auditoría a la Secretaría de Educación en el Estado, esto en vísperas de que se efectúe la mesa tripartita entre el Magisterio y los representantes del gobierno estatal y federal, que según la CENTE será en Morelia después del mediodía. Derivado de ello, elementos de la Policía Michoacán han permanecido en la zona con un operativo en la avenida para tratar de evitar complicaciones viales. A la vez, destacan que las vías alternas son las calles Justo Mendoza y Francisco Márquez, cercanas al Bosque Cuauhtémoc. Con imágenes de Lopoldo Randes e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.